... ...en sus orígenes aztecas lo consideraron alimento del espíritu... ...y lo cierto, es que aseguran que consumir chocolate puede mejorar nuestro ánimo... ...fue una congregación de monjes los que empezaron a fabricarlo en Palencia... ...y dejaron como legado, las recetas de los famosos bombones terapas. ¡Bon, bon! dicen que exclamó Luis XIV, el rey Sol... ...al probar el bocado de fruta recubierto de chocolate... ...que le había preparado el pastelero real francés... ...ahí nació el nombre de este dulce... ...y esta es la primera fábrica en España que empezó a producirlos. ...trabajaban en clausura, o sea, no podían relacionarse... ...ni comunicarse más que por señales con el resto de los empleados. Pasta de cacao, manteca de cacao... ...que sería la fracción grasa que se extrae de la pasta. Una auténtica bestia capaz de inundar Europa de tabletas en un mes de funcionamiento. Aquí vemos cómo se voltean los moldes... ...tirando el sobrante va a quedar la capa justa para el bombón. Cables de acero, slingas, terminales... ...los productos de elevación que fabrican en Inducable... ...bien pueden acabar en estructuras petrolíferas, navales... ...o en construcciones arquitectónicas como puentes, catedrales o aeropuertos. 200 toneladas de cable de acero con muy distintas aplicaciones... ...se utiliza en la construcción de barcos, por ejemplo... ...y en todo tipo de instalaciones de obra civil... ...se fabrican en Castilla y León y se venden por todo el mundo. Edificios emblemáticos como puede ser la T4... ...son cables muy gruesos, cables que tienen mucha resistencia... ...son cables resistentes a la corrosión... ...calienta el cable, lo tuerce en el sentido de la torsión... ...y entonces ya queda cortado. Este es un cable de 28 milímetros... ...y lo que va a hacer va a ser una gaza... ...lo que va entre el gancho y la carga. Paradoma, salto, carreras, estilo vaquero o uso en general... ...en Zaldi fabrican casi un centenar de modelos diferentes de sillas de montar... ...y cada una lleva en torno a 200 piezas... ...hoy descubrimos cómo se fabrican. ...tecnología al servicio de la tradición... ...es una de las señas de identidad de esta empresa salmantina... ...cuyas sillas corren a lomos de los mejores caballos del mundo... ...incluidos los más famosos de Hollywood. Trasladar el peso del jinete en la vertical del caballo. La silla lleva una parte de curtición vegetal... ...y otra de curtición mineral. El paso este sería hacer el baste de la silla... ...que es la parte de abajo de la armadura... ...se pone húmedo, se deja secar, se estira mucho... ...se pone el faldón, que es la parte que va en la pierna del jinete. Comienza hecho en Castilla y León. Hace 125 años que los monjes trapenses de Dueñas... ...comenzaron a fabricar chocolate... ...primero en su monasterio y un poquito después... ...en estas instalaciones... ...un producto que no sólo hace las delicias... ...de casi cualquier paladar... ...sino al que no dejan de atribuir propiedades beneficiosas... ...para la salud... ...hoy conocemos las recetas tradicionales de trapa... ...y su nueva imagen. Buenos días Carlos. Hola, qué tal, bienvenida María. Muchísimas gracias, tenía yo muchísimas ganas... ...venida a conocer estas instalaciones, esta fábrica... ...porque 125 años dan mucho de sí, ¿no Carlos? Efectivamente, 125 años de historia... ...que bueno, continúan haciendo el mejor chocolate... ...y lo único que intentamos es pues... ...como vosotros estar en el mundo de las emociones... ...y en el mundo de los sentidos. Las recetas precisamente de los monjes... ...que seguimos teniendo aquí enfrente, ¿no? Efectivamente, ellos son los primeros... ...que empezaron la actividad... ...fundaron la fábrica en 1891... ...empezaron a hacer las pequeñas recetas de cacao... ...muy manuales, muy artesanales... ...y bueno, pues al final, pues el destino hizo... ...que dejasen el negocio y que lo cediesen... ...pero las relaciones pues son muy amables... ...están encima de nosotros, están pendientes... ...y bueno, y colaboramos con ellos... ...incluso en algunas actividades de sus negocios. ¿Estas instalaciones cuántos años tienen? Esta fábrica concretamente 60 años... ...son 70.000 metros cuadrados... ...en medio de un prado precioso. La verdad es que pocas fábricas se encuentran... ...en un entorno así de privilegiado, ¿no? También contribuye a este mundo de sensaciones... ...que hablábamos. Por supuesto, es así. ¿Podemos entrar a conocer la actualidad de Trapa? Por supuesto que sí, estáis invitados. ¿Qué tenemos por aquí, Carlos? Bueno, pues este es nuestro museo... ...el trozo que guardamos de nuestra historia... ...y de nuestros orígenes... ...y aquí tenemos algunas de las instalaciones... ...que utilizaban los monjes... ...por ejemplo, pues unas calderas... ...que utilizaban para temperar, para fundir... ...la manteca de cacao y la pasta de cacao... ...tenemos también las antiguas marmitas que tenían... ...pues para cocer los ingredientes... ...evaporar la leche... ...tenemos un molino de piedra, para refinar el cacao... ...tenemos un molino de madera para cribarlo. Cuando los monjes hacían chocolate, ¿cuántos eran? ¿Cuántos trabajaban? Pues creemos que estaban más de 40 personas... ...trabajando en planta... ...tenían operarios de la región, del pueblo de alrededor... ...trabajaban en clausura... ...o sea, no podían relacionarse ni comunicarse... ...más que por señales con el resto de los empleados... ...y había mamparas que separaban la zona donde trabajaban los monjes... ...de la zona donde trabajaban los trabajadores... ...ahí tenéis una foto... ...que repartían con pequeños carruajes... ...pues llevados por burros, por mulas, asnos, etcétera... ...lo que había en aquella época. Nada que ver con lo que nos vamos a encontrar hoy... ...en estas nuevas instalaciones, ¿no? Bueno, tenemos zonas muy románticas todavía... ...ahí veréis, instalaciones antiguas... ...de hace 50 años... ...los monjes elaboraban el chocolate y lo refinaban... ...y tenemos instalaciones muy modernas... ...de hace muy poquitos años... ...donde salen pues unas tabletas y unos bombones preciosos. La empresa y el nombre de Trapa... ...pues ha pasado por distintos avatares... ...desde esta época que comentamos... ...y ha comenzado hace muy poquito una nueva etapa... ...con mucho optimismo, creo... ...y con capital 100% palentino de nuevo. Efectivamente, es una familia de la región, de Valencia... ...que ha apostado por sacar este negocio adelante... ...con muchísima ilusión, mucha pasión... ...muchísimo mercado por delante... ...y muchísimo trabajo por hacer. Pues nada, me voy a conocer... ...cómo se hacen vuestros productos... ...y todo el trabajo que estáis haciendo actualmente en la planta... ...muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Faria. Adiós. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué materias primas utilizamos para hacer nuestros productos? Fundamentalmente, pasta de cacao... ...manteca de cacao... ...que sería la fracción grasa que se extrae de la pasta... ...por prensado, ¿vale? ...y azúcar, fundamentalmente. Luego se le pueden añadir otros ingredientes... ...si es chocolate con leche, pues leche en polvo... ...si estamos hablando de un turrón con avellanas... ...pues sería una pasta de avellanas... ...este chocolate en concreto es un chocolate oscuro... ...al 50%, lo que quiere decir que lleva... ...en torno a un 50% de azúcar... ...y el resto de los ingredientes son todos derivados del cacao... ...pasta y manteca. ¿No viene en polvo? No, 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 el cacao viene en una pasta... ...la manteca viene o sólida o líquida... ...nosotros la almacenamos en unos tanques... ...y por unos tubos llegan a nuestra zona de mezclado... ...allí empastamos la mezcla... ...y cae hasta refinadoras... ...donde lo que se consigue es reducir el tamaño de partícula... ...convertir un azúcar de un tamaño muy grueso... ...en uno muy, muy fino... ...que no se pueda percibir como arenosidad en la boca... ...que se perciba como una textura muy sedosa. ¿De dónde viene normalmente el cacao? El cacao viene o de América o de África... ...todo se cultiva en torno al ecuador... ...20 grados por encima o por debajo... ...fuera de esa frontera no puede crecer la planta... ...entonces toda la tenemos que importar. Una vez que el chocolate está refinado... ...nos lo llevamos a una máquina que llamamos Conchadora... ...que la inventó el maestro chocolatero que fundó Lint... ...lleva a cabo un proceso físico-químico... ...por el cual lo que conseguimos es cambiar la estructura... ...del cacao de una pasta semisólida... ...a una pasta finalmente líquida... ...y desarrollar aromas. ¿Podemos verlo? Sí, 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 por supuesto. Uno de sus trabajos más populares... ...ha sido sustituir gran parte del cableado... ...del buque Juan Sebastián Elcano... ...de la Escuela de la Armada Española... ...pero el cable de acero y los elementos estructurales... ...que se fabrican en esta empresa palentina... ...acaban en importantes proyectos industriales... ...por muchos países del mundo. Buenos días Benito. Hola María, ¿qué tal? Encantada de venir a conoceros... ...¿qué exactamente es lo que hacéis aquí en esta empresa? Bueno, pues aquí se fabrican todo tipo de terminales... ...se transforman cables para todo tema de elevación... ...carga, trincaje de elementos, obras estructurales. Yo comentaba que habéis sustituido gran parte del cableado... ...de uno de los buques de la Armada Española... ...¿qué otras aplicaciones así más concretas... ...pueden tener vuestros trabajos? Bueno, pues para todo el tema de grúas, para ascensores... ...edificios emblemáticos como puede ser la T4... ...el Palacio de los Deportes de Madrid... ...y luego para maquinaria y elevación en general... ...cables se emplean en casi todo. En casi todo, ¿no? ¿Cómo son los orígenes de esta empresa? Bueno, pues nosotros empezamos en los años 80... ...todo alrededor del cable de acero... ...y luego nos metimos con elevación textil... ...o sea, fabricamos con montes textiles para elevación... ...siempre de cara a la exportación... ...hemos procurado siempre sacar el producto fuera de España... ...y acertasteis... ...o no, nos equivocamos, vamos, llamarlo como quieras... ...¿tenéis alguna relación con el sector... ...o por qué acabasteis haciendo cables? No, empezamos porque fue una cosa muy puntual... ...o sea, una fábrica muy grande que había en España... ...que cerró hace un montón de años... ...nos ofrecía una serie de cables de acero... ...y nos dijo si podíamos introducirlos... ...por la zona esta de Valladolid... ...entonces empezamos así, o sea, de una forma muy... ...casi pues de casualidad, vamos a decir... ¿Pasamos entonces y nos enseñas lo que hacéis aquí? Por supuesto. Esta es nuestra planta de cable de acero... ...aquí es donde fabricamos todo... ...y ya te dejo con Gerardo... ...que es el que lleva todo el tema de fabricar. Hola Gerardo, me dejan tus manos entonces... ...pues con Gerardo me quedo... ...muchas gracias Benito, adiós. Hasta luego. Gerardo, cables de todos los tamaños, grosores... ...cuéntame un poquito qué es lo que tenemos aquí. Bueno, son distintos cables, dependiendo de la aplicación... ...cables industriales especiales para grúas... ...aparatos de elevación, 200 toneladas... ...permanentemente, exclusivamente cable de acero. ¿Esto, por ejemplo, para qué nos podría servir? Este cable, este es un cable muy técnico... ...es un cable compactado... ...la aplicación es puentes grúa... ...maquinaria especial de elevación. Los que habéis sustituido en el buque tan famoso... ...Juan Sebastián Elcano de la Armada Española... ...¿qué tipo de cable llevaba, por ejemplo? Sí, este es un cable completamente diferente... ...son cables muy gruesos, cables que tienen mucha resistencia... ...son cables resistentes a la corrosión... ...no es un cable estándar, aquí tenemos principalmente... ...los cables que se usan en el día a día... ...para el servicio rápido... ...hay otro tipo de cables que no tenemos almacenados. Para estas otras cuestiones más específicas. O sea, que se dispensan así en estas bobinas antes. Sí, exactamente. ¿Cuánto cable puede llevar esta bobina? Bueno, esta bobina puede llevar hasta 2.000, 3.000 metros... ...depende del diámetro. Nosotros servimos un cable, 100 cables, 1.000 cables... ...lo que el cliente demanda. ¿Y sabéis el destino final del cable que se administran? Pues algunas veces sí, otras nos sorprendemos. Es un corte por fusión. ¿Con fuego? Sí, con fuego, sí, lo calienta. Es una máquina que trabaja por inducción, calienta el cable... ...lo tuerce en el sentido de la torsión... ...y entonces ya queda cortado. Claro, y no nos queda ni hebras sueltas... Exactamente. ...ni nada por el estilo, ¿no? Luego para instalarlo en la máquina es mucho más fácil. ¿Y este cable qué grosor tiene, Gerardo? Este es un cable de 28 milímetros... ...y lo que va a hacer va a ser una gaza... ...para hacer una slinga para elevación... ...lo que va entre el gancho y la carga. ¿Lo hacemos con esa pieza que acabamos de colocar? Sí, esos son casquillos de aluminio. Esta es una prensa de 1.500 toneladas en concreto. La función es cerrar el casquillo... ...para que el cable quede solidario y no se pueda soltar. Entonces esto es una slinga, ¿no? Esta, como te he comentado María, es una slinga de 28 milímetros... ...que tiene una carga de trabajo de 8 toneladas. O sea, ¿esto puede elevar 8 toneladas? Esto se usa para 8 toneladas... ...no obstante, la carga de rotura mínima que debe tener... ...es de 40 toneladas... ...o sea que el coeficiente de seguridad es muy alto. ¿Es la más grande? No, hacemos slingas hasta de 60 milímetros... ...cinco veces mayor que esto. Más de 40 años de experiencia, alrededor de 60 trabajadores... ...y casi un centenar de modelos de sillas de montar diferentes... ...que han ido evolucionando a la vez que esta empresa salmantina... ...dirigida en la actualidad por la cuarta generación... ...de una familia dedicada a la hípica. Hola, Valentín, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Cuántos años ya dedicados a este mundo de la hípica... ...tan complejo, tan especializado, Valentín? Muchos, ¿verdad? Muchísimos años, muchísimos años... ...porque yo empecé a trabajar con mi padre y mis hermanos... ...y luego después, hace ya 40 años... ...osté por hacer mi empresa. Sillas por aquí, pero muchos otros productos, Valentín. Tenemos en nuestro estocaje aproximadamente 25 o 30 mil productos. Lo que más vendemos es el producto para el deporte. Este modelo es un modelo especial... ...que se vende mayormente en Francia, en la región de La Camarga... ...porque la usan para el campo, como aquí usan otros modelos en España. Este es un modelo español, la silla vaquera tradicional de toda la vida... ...pero este es el modelo TANDER, que es para llevar el papá al niño delante. Ah, mira qué bien. Antes montaban al niño atrás, se le solía resbalar, el papá no sabía cómo sujetarlo. Este modelo está aparentado por nosotros, sujetado por delante de su cuerpo... ...y va el niño, pues sujeto. ¿Y estas que tenemos por aquí, Valentín? Pues este modelo es para RAI. El RAI es una modalidad de largo recorrido. Es muy fresca porque el sudor pues lo aspira. Es que la disciplina de la equitación es muy amplia, hay muchísimas modalidades de equitación. Valentín, ¿y estas para qué nos podrían servir? Es para salto. El salto tiene que ser la silla muy elástica, muy flexible y luego pues muy ligera de peso. Es como la ropa, hay modas y épocas. Hay un departamento de la empresa dedicado solamente a Limbas de Masí. Estamos siempre pensando en lo que hagas hoy, mejorarlo mañana. Porque si el caballo va cómodo, al jinete le saca mucha más prestación. Le quiero presentar a mi hijo. Hola. Hola. José Luis María. Encantada, José Luis. Que mi hijo trabaja también en la empresa. Creo que también ha aficionado, ¿no? Sí, sí. Mi hijo es de profesión economista y luego también desde pequeñito montacaballo. José Luis, ¿qué es más complicado entonces? ¿Conseguir controlar al caballo o a tu padre como jefe en la empresa? No tiene nada que ver, pero es más complicado un caballo. Competí de más joven, pero luego tuve que decidir o montar a caballo o estudios y empresa. Pero sigo montando a caballo. Como aficionado de alto nivel, además, bueno, puedes hablarnos un poquito, bueno, pues de la importancia en este caso, por ejemplo, de llevar una silla adecuada, ¿no? Es el nexo de unión entre el jinete y el caballo. Tú puedes tener un caballo muy bueno y un jinete muy bueno si no tiene una silla que la acompañe, sería imposible que los dos llegaran a loco. Tiene que ir tanto el caballo como el jinete cómodos. Además de la silla, que me imagino que será uno de los complementos más importantes, vosotros también distribuís todo tipo de equipación que necesita un jinete, igualmente importante, ¿no? Básicamente necesita, pues una buena bota, un buen pantalón, muy importante, camisetas deportivas. Luego depende de lo que se quiera hacernos lo mismo un deportista de élite que una persona que vaya a darse un paseo un domingo por la mañana. En España principalmente, hasta ahora, ha sido un deporte masculino, pero en el resto de Europa, países como Suecia, el 85% de las mujeres son las que montan a caballo en Alemania. O sea, es un deporte de mujeres. Es el único deporte olímpico que compiten los hombres contra mujeres y suelen ganar las mujeres. Bueno, hemos visto la exposición y almacenes. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican las cosas. Tenéis las instalaciones de la fábrica por aquí también, ¿verdad? Cerca. Sí, muy próximo, muy próximo. Javier, ¿cómo se produce aquí entonces ese intercambio de aromas y de estructuras que nos comentabas? Esta máquina es como si fuera una lavadora gigante. El contenido en humedad y en ciertos ácidos volátiles se evapora. Eso lo que nos hace es generar una estructura diferente, perder los aromas no deseados del cacao que le dan un toque demasiado amargo y generar unos nuevos aromas más parecidos a los del chocolate comestible. ¿Dura mucho tiempo este proceso? Si estamos hablando de un chocolate negro, ¿vale? Como podemos utilizar una temperatura mayor, dura en torno a 12 horas. En chocolate con leche dura entre 24 y 48 horas porque si calentamos demasiado la leche se generan unos aromas a caramelo que pueden ser indeseables. Si yo me subo por aquí, ¿se ve lo que está ocurriendo? Sí, 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 perfectamente. ¿Y el proceso cómo continúa, Javier? En cuanto hemos terminado de conchar el chocolate, de volverlo líquido, de desarrollar todos los aromas, lo almacenamos en estos tanques por los que estamos pasando. Tenemos que pasar por un proceso previo que se llama temperado. Durante ese temperado lo que conseguimos es darle al chocolate, que va a ser luego sólido, las propiedades justas y necesarias para que cristalice. Con el mayor brillo y con las mejores propiedades sensoriales, no solo de vista, sino también sensitivas. Eso lo hacemos en esas máquinas de ahí, que son los temperadores. Primero calentamos muchísimo el chocolate, después lo enfriamos hasta la temperatura justa y luego lo subimos muy levemente para asegurarnos de que todos los cristales de grasa que se forman son del tipo que a nosotros nos interesa. Si lo conseguimos, el cliente no lo va a percibir más que como que el chocolate está buenísimo. Ya tenemos nuestro chocolate listo. ¿Qué hacemos con él? Un montón de productos. Bueno, podemos fabricar tabletas, bombones cortados, podemos fabricar muchísimos productos. En total tenemos unas 147 referencias. En este caso, tabletas. Esta máquina que tenemos aquí es un auténtico Ferrari de fabricación de tabletas. Es capaz de fabricar 1580 kilos de chocolate por hora. Kilos de tabletas ya moldeadas. Una auténtica bestia capaz de inundar Europa de tabletas en un mes de funcionamiento. ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. Y en el chocolate por ahí... Y en el chocolate por ahí ya temperado perfectamente. La temperatura de los moldes también debe ser controlada para evitar que se ponga feo el chocolate una vez moldeado. Lo que oímos es una vibración que se utiliza para eliminar las burbujas y para distribuir uniformemente la masa de chocolate dentro del molde, de tal forma que no quede descompensado. Pasa esta cámara de frío y ahora si queréis pasamos a ver las tabletas como están saliendo por la máquina perfectamente moldeadas. ¿Estas tabletas de qué son? ¿De chocolate con leche? Sí, esto es chocolate con leche moldeado en 75 gramos, en un molde estándar. Javier, tú que estás en proceso de convertirte en un gran maestro chocolatero que me han comentado a mí, ¿verdad que el chocolate casi no engorda? No, el que engorda eres tú. Él solo no engorda. Además tiene un montón de propiedades muy beneficiosas para la salud. Eso es, se habla de propiedades en control de peso porque es muy saciante, paradójicamente. Se habla de propiedades a nivel cardiovascular sobre todo para deportistas después de ejercicio intenso. Tiene muchos efectos sobre el desarrollo de los niños, sobre el humor, el chocolate te pone contento. Es verdad, son súper felices los trabajadores aquí. Bueno, digamos que aguantamos como podemos el pilón, pero aquí nunca nadie tiene un bajón de azúcar. Recogemos por aquí el producto terminado, en este caso tabletas, pero vamos a ver también cómo hacéis bombones, cortados, un montón de referencias. Para todos estos productos, ¿cuánta cantidad de materias primas, de chocolate venimos utilizando? Bueno, en cuestión de fabricación podemos utilizar unas 20 toneladas al día. Podemos fabricar 20 toneladas de chocolate. Tenemos, Javier, la crema de chocolate, la crema con la que vamos a rellenar los bombones, que se hacen precisamente aquí, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta línea? Aquí va con la pasta de chocolate. Esta línea va dorsificando en el molde la cantidad justa que hace falta para hacer la coquilla. La coquilla. La coquilla, la carcasa, la parte de arriba cuando se desmoldea el bombón, la más bonita. La visible. La visible. Le llena hasta arriba, luego pasa por una tableteadora para que saque el aire y a continuación le da la vuelta al molde para tirar el sobrante del chocolate. Aquí vemos cómo se voltean los moldes. Tirando el sobrante va a quedar la capa justa para el bombón. Se moldea al revés. Lo que va abajo luego es lo que queda por encima. Aquí hay como un raspador que limpia el molde. Para cuando dé la vuelta el molde queda prácticamente limpio. ¿Preparado para recibir lo que sería el relleno en este caso, no? El relleno, exacto. Pero primero tendría que pasar por la cámara. Esta es la cámara entonces donde se enfrían, ¿no, Javier? Entra a unos 32 grados y luego aquí lo baja sobre 10 grados. En muy poquito tiempo además. En 10 minutos. Y esta otra máquina, ¿qué es lo que hace, Gerardo? Mira, estos son cables para maquinaria agrícola. Llevan unos terminales en los extremos. ¿Y es lo que está haciendo la máquina? Sí, esa máquina lo que hace es laminar el terminal. Sí, exactamente. Estos terminales. Esta máquina es un desarrollo de inducable porque, bueno, por el tipo de terminal que es, este terminal no puede ir prensado. Es mucho más seguro que vaya laminado. Tenemos distintas dimensiones de máquina para distintas dimensiones de terminales. Hemos hablado de maquinaria agrícola, de grúas, bueno, hasta de barcos, ¿no? ¿Hay alguna actividad que ocupe, bueno, la mayor parte de vuestra producción o no? Pues no. Gracias a Dios no. Tocamos muchos campos muy diferentes y, bueno, si no funciona uno, normalmente funciona otro. Y en estos tiempos de crisis de los que hablamos, ¿cuál ha sido el que ha tirado un poco del barco? Tú no me lo has dicho. Los barcos han sido un buen negocio para nosotros. Los barcos, la maquinaria agrícola, bueno, las grúas siguen funcionando a menor escala que antes, por supuesto. Diversificación, ¿no? Exactamente. Lo que hemos hecho aquí, María, ha sido una prueba de ruptura. Que sonar ha sonado bien, ¿eh? Ha sonado, sí. ¿Y entonces qué comprobamos aquí? Sí, esta es línea es de 20 milímetros, de una carga de trabajo de 4 toneladas. Tenía que haber rupto por encima de 20 toneladas. Nos lo dice esta máquina. Que hemos dicho que tiene que ser a partir de 20. En concreto, ahora han sido 268 kilonewtons, que son más o menos unas 27 toneladas. Entonces estamos bastante por encima de lo que, tú date cuenta que esa eslinga, el cliente irá a basar para 4 toneladas. Claro. Cada X número de eslingas que fabricamos, hacemos una prueba, con todos los diámetros de eslingas, tanto en eslingas de cable de acero como en eslingas de poliéster. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hacemos por aquí? También fabricáis ciertas piezas que nos sirven como complementos a los productos que hemos visto, ¿no? Nosotros fabricamos terminaciones, piezas que van normalmente en las puntas de los cables para fijarse a las estructuras de diferentes tipos de aplicaciones. Para náutica, por ejemplo, en barcos, aplicaciones para arquitectura textil, la Cúpula del Milenio podría ser un ejemplo en Valladolid. Por ejemplo, esto fue una aplicación que sostenía unos muros de una catedral en Calatayud y ahí fue una cosa muy especial que se hizo para el cliente. Son estructuras muy grandes, esto aguantará unas 150 toneladas aproximadamente y podríamos hablar, por ejemplo, de un barco, velas que queden sombra y diferentes terminaciones. ¿Y diferentes colores también? Lo que es, es una protección contra la corrosión. Importante también. Exactamente. Porque muchas de estas estructuras están a la intemperie. Muchas veces, cuando ya está puesto el cable, es muy difícil volver a cambiarlo, porque muchas veces estamos trabajando en altura o con tensiones muy grandes. Entonces, es importante que los metales sean de calidad o que aguanten muy bien la corrosión para que tengamos la mayor duración en la aplicación. ¿Y esta pieza va para Ecuador? Sí, esta es una aplicación especial que hicimos para un barco escuela en Ecuador, de este componente. Esto es un tensor que lo que hace es ajustar el recorrido, la apertura y su cierre, para tensar y destensar el cable que va en el barco, por ejemplo. ¿Y, por ejemplo, un barco, cuántas piezas como esta puede llevar? Depende un poco del tamaño del barco, obviamente, pero vamos, hablando de un barco de una armada de unos 80 a 110 metros, 100 piezas aproximadamente de este tipo. ¿Por dónde empezamos a fabricar una silla, entonces? Pues vamos a empezar en este pequeño taller, porque la silla de montar antes se hacía de madera. Estamos hablando de hace 15, 20 años, eran unas láminas de madera, madera de haya. ¿Era importante que fuese de haya por algún motivo? Sí, por la dureza. Y es muy importante que sean láminas muy pequeñas. Si se hiciera de una pieza solo de madera, deformaría. Entonces se ponían 6, 7 láminas de madera de haya, 3 de panel, se juntaban con una cola especial, cristaliza y queda de una pieza, pero es mucho más resistente que si fuera una sola pieza. Esta silla, el problema que tenía es que es muy dura y a partir del tercer año, 4 o 5 años, se parte. Entonces hemos dado el paso de la madera con una empresa que se llama Cidaut, que está en Valladolid, que es el centro para la investigación y desarrollo de la automoción. Como un centro de investigación con muchos ingenieros, le das un producto antiguo y lo desarrollan en moderno. ¿Qué ventajas ofrece esta nueva estructura con estos materiales? La ventaja es que al ser un molde, todas son iguales, que desde el primer momento es elástico, es indeformable, no se rompe. Entonces las sillas ya, lo de se me ha roto la silla, ya pasó a la historia, no se rompe. La única desventaja que tiene, que como hemos dicho, es un molde. Los moldes son muy caros. Entonces hay, por ejemplo, para hacer una muestra, para hacer tiradas muy pequeñas de sillas, tenemos que seguir haciéndolo con lo tradicional. La parte de arriba se llama asiento, que es para el jinete, y las medidas son de 16 a 19 pulgadas. Es curioso que se mide en pulgadas, que es una medida inglesa, porque fueron los que inventaron las sillas de montar. Ah, sí. Sin embargo, la medida de cabeza es en centímetros, que es para el caballo. Los alemanes introdujeron que los caballos tenían distintas medidas y es en centímetros porque es una medida europea. La parte más importante de una silla de montar, como al 90%, es la armadura. Lo que va adentro, que encima el jinete es lo que no ve. Imaginaros que este es el peso del jinete, que está en la vertical, y entonces la labor de la armadura es trasladar el peso del jinete en la vertical del caballo. ¿Por dónde seguimos? Una vez que tenemos esta estructura... Pues el siguiente paso, una vez que tenemos la armadura, sin nada, sería ponerle las piezas metálicas. Que nos sirven como refuerzo, ¿no? Es una estructura de refuerzo y es la que da la medida del caballo. Y luego se pone la estribera de seguridad, que es lo que sujeta a la pierna del jinete. Porque si se cayera por algún accidente, esto se abre y el estribo se soltaría. De esta manera evitamos que el jinete siga unido al caballo, ¿no? En caso de accidente. Valentín, ¿cuál es el mejor curtido, entonces, para nuestras sillas? Depende de qué parte de la silla, porque la silla lleva una parte de curtición vegetal, otra de curtición mineral. ¿Qué es la vegetal? La que es más gruesa y donde tiene más fricción, para el roce. La curtida al cromo es para otras piezas. ¿Esta qué sería en concreto? Esta está curtida al cromo. ¿Para qué partes en concreto, por ejemplo? Para donde va sentado el jinete y donde apoya la pierna. Muy elástico y mucha comodidad. Tiene que sentir el jinete el caballo. ¿Y este, por ejemplo, en concreto, que es mucho más grueso y mucho más duro? Sí, una curtida especial, solamente para correas. ¿Flexible no tiene que ser? No, no puede ser, porque si estira, pues luego quedaría desequilibrado el jinete y tiene que tener las piernas a la misma altura. O sea, que mucha variedad de material primas tenemos aquí. Sí, por supuesto, porque no vale todo tipo de piel para todos los usos. Todos estos patrones son de las distintas piezas que lleva un único modelo de silla, ¿verdad? Todas estas piezas son las que se cortan en cuero, principalmente, y serán, aquí están, para poner en una silla. Es un proceso, bueno, muy artesanal, ¿no? No es una industria, porque no es como hacer tornillos, que hay una máquina que te saca los tornillos. Es como una cosa intermedia entre industria y guanacionaria. ¿Él qué está haciendo, Valentín? Pues está haciendo una selección de posibles defectos de la piel, porque la piel es de un ser vivo, es un animal, y tiene siempre un deterioro del campo. ¿Y qué tipo de defectos pueden aparecer? Vosotros que ya entendéis lo sabéis. Pueden ser pequeñitos arañazos, pero son muy pequeñitos, pero nosotros no podemos ponerlo en el mercado. ¿Qué estamos haciendo ahora, José Luis? Ahora, el paso este sería hacer el baste de la silla, que es la parte de abajo de la armadura, digamos, la parte para el caballo, que hace que la armadura no le haga daño al caballo. Tradicionalmente, de pelo de animales, después de lana natural, y ahora es una lana especial, sintética, que no absorbe el agua, entonces no absorbe el sudor. Entonces, básicamente, se mete dentro del cuero y hace, digamos, pues como un cojín para que el peso del jinete no le haga daño al caballo. Aquí echamos la crema, el relleno. ¿En este caso de qué son los bombones, Javier? Estos bombones son de café y llevan 5 gramos de relleno. Aquí añadimos entonces, Javier, la parte inferior, la cara inferior del bombón, ¿no? La tapa, nosotros lo que llamamos la tapa. ¿Cuántos bombones tienes? Tienen 98 bombones, 14 moldes por minuto. ¿Ya están preparados los bombones, Javier? Sí, ya está. Ya está terminado todo el proceso. Salen refrigerados, pasan por el desmoldeo y ya están preparados para envasar o empaquetar. Porque unas veces se empaquetan y otras se envasan directamente. Y para comer también, ya se podrían comer, ¿no? Exacto. Pues entonces voy a aprovechar, ¿eh, Javier? Muy bien. Estará riquísimo. Hola, Fernando. Buenos días. Hola. ¿Por aquí qué es lo que hacemos? Aquí hacemos los famosos cortados de trapa. ¿Ah, sí? Serán uno de los productos más famosos de la marca, ¿eh? Uno de los productos estrella. ¿Y cómo se hacen? Esto es una cinta continua. Aquí vamos sacando el chocolate este con leche. Que lleva mucha avellana, que lleva su propia grasa, para darle esa textura fina. Una sensación en boca muy buena. Esta sería la primera capa. ¿Cómo cuánto puede tener de espesor? Estamos hablando de la primera capa dos o tres milímetros. Esta parte se enfría para echarle la siguiente capa. Claro, si se mezclasen a la misma temperatura, pues no quedarían separados los productos, ¿no? Si no fuésemos la primera capa, la segunda capa se uniría a la primera y quedaría ese un popurrillo. Aquí echamos la segunda capa y el proceso lo repetimos. Y entonces vienen las dos capas anteriores ya refrigeradas y añadimos la tercera, ¿no? La tercera capa, eso es. Del mismo tipo de chocolate que la primera. Exacto. Hay diferentes tipos. Le hay de fresa, le hay de barquillo. ¿Tú tienes alguno preferido, Fernando? Este. ¿Este? Bueno, y aquí ya lo refrigeramos del todo. Aquí se selecciona el tipo de corte. Esta cuchilla hace el corte longitudinal y la otra hace el corte transversal. Se pueden vender a granel, se pueden vender empaquetados. Y bueno, también hay parte que se recoge desnudo para ir en sus propios estuches. Esta máquina, ¿cuántos bombones empaqueta? Ahora aquí estamos en 221. ¿Por minuto? Sí. ¿Cuál es el producto que más se fabrica de todas formas? ¿Hay alguno que se venda por excelencia por encima del resto? El cortado se vende mucho, pero lo que siempre se vende más en una fábrica de chocolates son las tabletas. Yo comentaba al principio, Carlos, que venía a conocer las recetas tradicionales, pero también la nueva imagen de trapa y aquí la tenemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esta va a ser la nueva imagen, con la AA, que son ventanas de abadía, reflejando un poco nuestros orígenes. Nuestro color va a ser en naranja. Y bueno, pues tenemos toda la gama de productos que podéis ver aquí en el showroom. Pero esta tienda no es la única que vamos a ver de trapa a partir de ahora, ¿verdad, Carlos? No, no. Inauguraremos nuestra tienda de León y probablemente alguna más en la región. Actualmente, ¿a dónde llega el chocolate trapa? Prácticamente a nivel nacional estamos en todas las grandes cadenas y a nivel internacional estamos en más de ocho países. Ahora mismo en China, Estados Unidos, en Colombia. Comentábamos también al principio, y yo he tenido oportunidad de experimentarlo en fábrica, pues el mundo de olores, aromas, experiencias que supone el mundo del chocolate, ¿verdad? Sí, por supuesto, el chocolate no solo ha sido un alimento centenario, porque realmente fuimos los españoles los que trajimos a Europa. Sino que además, pues despierta un mundo de sensaciones, de emociones, por sus componentes naturales, manteca de cacao, pasta de cacao, azúcar, frutos secos que nosotros tostamos en nuestras propias instalaciones para que mantenga el sabor original. Y bueno, pues como es obvio, pues despierta todo lo bueno que tenemos dentro. ¡Qué bueno! Pues yo os deseo muchísima suerte, muchísimo futuro y que sigáis dando durante mucho tiempo muchísimo placer a muchísima gente. Eso, no os quepa dudas. Gracias, Carlos. Gracias, María. Adiós. ¿Qué materias primas utilizamos para fabricar las piezas que acabamos de ver, Carlos? Bueno, aquí tienes un poco el almacén de nuestros materiales. Como podrás ver, tenemos separado en dos lados el acero inoxidable y el acero. Esto es porque el acero inoxidable es un material muy caro, que aguanta mucho la corrosión, pero no puede estar mezclado con otros materiales que lo oxiden. En este caso, el acero normal. ¿Cuánto de caro es? Un inoxidable de grado marino, para las aplicaciones de los barcos que has visto, suele estar entre los 4 y los 6 euros el kilo. Un acero normal no creo que pase de un euro. Entonces ya puedes contar que hay piezas que pesan 50 o 60 kilos. Son aplicaciones muy caras. Está marcada cada una de las barras con una trazabilidad, porque es muy importante, como has visto, que todo aguante como deba. Cuando la ingeniería, la constructora diseña esa estructura, necesita el cable, viene a nosotros y nos viene sobre todo con esas especificaciones que se necesitan y nosotros fabricamos. Carlos, ¿y aquí qué estamos haciendo? Bueno, esta es la parte final de nuestro proceso. Aquí las piezas se limpian por medio de un proceso de vibración con piedra de porcelana. Aquí vemos la pieza que sale brillante. O sea, que quita posibles impurezas, ¿no? Que pueda traer. Correcto. Además, le mata un poco los cantos para que el cliente no se corte. Es un proceso que dura entre 2 y 3 horas y media. Carlos, me falta por ver una parte de producción de esta fábrica, que es precisamente ver lo que se hace con esta tela que estamos cortando aquí. Muchísimas gracias. Encantado, un placer, María. Adiós. Hola, Sole, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sorprende ver un departamento textil en una empresa de cableado. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Pues aquí se hacen bolsas para los molinos eólicos, para que le ven distintos productos que ellos manejan. ¿Como esta que tenemos aquí? Lleva tres amarres, la pueden coger o bien del centro, o bien de los laterales. ¡Cantado! Bolsas muy resistentes, me imagino, ¿no? Sí, con una carga de 200 kilos. Son máquinas muy fuertes, con agujas convenientes y hilos que también son convenientes para coser esto. Circulares cuadradas o más pequeñas, más grandes. Y aquí las bases, ¿no, Sole? La base de la bolsa, que queda reforzada con todo este cosido. Esta tapeta sirve de protección a la banda que la rodea, para cuando ellos la elevan, tirar de ella para llevarla más cómodamente. Y veo que tiene como un refuerzo interior, ¿no? Sí, lleva una base de madera. ¿Para soportar cuántos kilos hemos dicho? 200 kilos. Sole, ¿y este otro producto que estamos cosiendo en esta máquina, para qué nos sirve? Pues esta es una slinga de elevación de una tonelada. O sea, como las slingas que hemos visto que hacen ahí fuera con los cables, pero en este caso de tela. Sí, en este caso es textil, 30 milímetros y lleva una rayita. O sea, ya van marcando una tonelada. ¿En el caso de slingas mayores? Todas te lo van marcando. Mira, en este caso tenemos esta, que es de dos toneladas. ¿Porque tiene dos rayitas? Sí, tiene dos rayas y el ancho de la banda es el doble. ¿Y slingas de hasta cuántas toneladas que puedan soportar hacéis aquí? Pues hasta de 10 toneladas y más. Bueno María, pues ya has visto un poco lo que hacemos y todo lo que fabricamos. Y ahora, mira, puedes ver un poco dónde acaban nuestros proyectos y todo lo que fabricamos. Este, en concreto, me temo que va a ser el buque del que yo hablaba al comienzo. Sí, el buque del Juan Sebastián Elcano, de la Armada Española. Estos son todos los sistemas de tirante que hacemos, que se llaman jarcias. Distintos cables que son los que hacen que el barco funcione en sí, vamos. ¿Otros proyectos de esta envergadura tenéis a corto plazo, Benito? El barco de México, del Buque Oscura Mexicano. Y luego hay algún otro barco que tenemos también ahí en Ciernes. O sea, que parece que les ha llegado el momento a todos los barcos ahora de renovarse. Pues son países emergentes que ahora mismo tienen medios y dinero para hacerlo. Estamos trabajando para alguna industria hidrometeorológica chilena. Estamos trabajando con algún proyecto también en Sudamérica. y luego sin olvidar que la Europa que nos tenemos aquí al lado, que ya hemos hecho algún proyecto grande como el estadio de la Neas Niza, mejorando la calidad, mejorando el producto, que es lo que al fin y al cabo nos está haciendo seguir ahí, al menos seguir, vamos, que hoy día ya es bastante. Pues yo os deseo mucho trabajo y mucha suerte y mucho futuro. Gracias por todo. Gracias María. Adiós. El siguiente paso sería hacer el asiento de la silla. Antes se hacía el baste para no hacerle que la armadura no haga daño al caballo. Aquí se pone un asiento para que la armadura no le haga daño al jinete y sea lo más cómodo posible. Luego se pone un cuero, se pone húmedo, se deja secar, se estira mucho. ¿Por qué? Cede, o sea, es elástico. Entonces le saldrían arrugas con el tiempo al cuero. Valentín, ¿trabajadores muy diestros en el oficio ya? Por supuesto. Este señor lleva aquí 30 años más. ¿Por qué tiene la sorpresa? Empezó muy joven. Empezó pues a lo mejor para barrer o para colocar cosas. Fue aprendiendo y así empezó a trabajar. Y tú también has sido cocinero antes que Fraile. Valentín, ¿también has hecho alguna silla? Cuando era niño que estaba en el colegio y luego estudiando, siempre las vacaciones y trabajando. ¿Cuántas sillas hacéis actualmente? 15, 20, depende del modelo diaria. ¿El qué está haciendo, Valentín? Controlar si la piel al estirarla ha sufrido algún deterioro. Luego eso tiene que ir cosido para adaptarlo a la parte de la silla, que es la parte, digamos, más delicada. ¿Cuántas personas trabajan en total en esta empresa, Valentín? En total aquí estamos porque son 48. ¿Solo en taller? ¿En total de cuántas personas estaríamos hablando? 60, 60 y tantas. Bueno, hemos comentado que son trabajadores todos muy diestros y con mucha experiencia, que van controlando, que cumplen con los estándares de calidad, pero a mí me ha dicho un pajarito que Valentín se encarga casi personalmente de comprobar que cada silla sale bien. Yo hago un muestreo muy frecuente y hago también revisiones y yo prefiero que yo lo retire a que me lo retire luego el cliente. Aquí vemos que está cosiendo el baste al asiento. Es una aguja muy curvada porque hay que coser los dos cueros del asiento y el baste, entonces no hay ninguna máquina que lo haga, de hecho. ¿Es maña o fuerza? Más maña que hacer. Esto es la correa que se llama acción de estribo, que es donde el jinete sujeta los pies. Tienen que ir aunque los tires, no estiran nada. Tienen un trato de curtición que no puedes tirar nada. Esto ya casi está terminado, ¿no? Eso es, el siguiente paso sería, ya tenemos el asiento terminado, se pone el faldón, que es la parte que va en la pierna del jinete, con el baste que estaba ya terminado, lo montaríamos. Esto es la parte que va en contacto con el caballo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces tenemos las tres partes fundamentales, la armadura, el baste, el asiento, lo unimos todo y nos queda hecha la silla. Este señor le hace ya una especie de limpieza, le da un poco de cera, le hace un control de todo de calidad. El cuero lo que a lo mejor le hace es la limpieza, la higiene, podríamos llamar. Es igual que el cuerpo del humano. ¿Y cómo hay que limpiarlo adecuadamente? Con un paño, primero que quita el sudor y el polvo, un paño ligeramente húmedo, pero seco. Y luego con aceites o grasas. Valentín, y estas sillas tan bonitas que hemos visto que se fabrican en Salamanca, hemos dicho que se venden por muchos países del mundo. Llevamos la marca Castilla y León lejos. Por supuesto, yo siempre he sido embajador, siempre he ido con el nombre de Castilla y León y de Salamanca por delante. ¿Cuál es el volumen actual de facturación de esta empresa? Andamos por los 6 o 8 millones al año. Nunca me he arrugado momentos difíciles, al contrario, me hago más fuerte. Está difícil, pero habrá que luchar para mejorarlo. Valentín, me ha gustado mucho ver cómo hacéis vuestras sillas y ver que tenéis buenas perspectivas de futuro. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. ¡Gracias!